Esto es lo que cuesta 600 millones de pesos, la mentira más grande que le han podido decir a los colombianos. Continúa la polémica en las islas de San Andrés y Providencia por la falta de efectividad en la reconstrucción del archipiélago tras el imponente paso del huracán Iota en noviembre de 2020. La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, desarrolló una audiencia pública para hacer seguimiento e inspección a las obras de reconstrucción y reestructuración en las islas, donde se logró vincular al gobierno nacional con diversos actores políticos como el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Prosperidad Social. Escuchando a la comunidad, recorriendo la reconstrucción de Providencia, hemos tenido la oportunidad de ver las problemáticas que hoy la quejan. La primera de ellas, la construcción del centro de salud, el anhelado centro de salud y sumado a él, los diseños para poder construir el hospital de segundo nivel. Y es que con un valor alrededor de 646 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, la senadora Hurtado señala que hay un retraso de seis semanas en este proceso. Asimismo, resaltó que se requieren para los sectores de educación y salud más de 237 mil millones de pesos. Encontramos que la comunidad tiene algunos reparos sobre los proyectos de vivienda, sobre los terminados, sobre las cisternas. Hemos tomado atenta nota a todos los comentarios y sugerencias y los vamos a atender uno por uno. Esta visita fue una respuesta a los constantes llamados por parte de los líderes y ciudadanos de las islas afectadas para conocer el estado actual de las escuelas, sectores deportivos, la obra del hospital, saneamiento básico, entre otros. Esta es la comisión séptima del Senado. ¿Cómo me le va? Muchas gracias.